Vamos a ir a una función que relacione las horas que estudies con la nota que sale, ¿vale? Vamos a poner aquí en instar 10, aquí está el 10. A ver, si no estudias nada, ¿qué vas a sacar? Un cero como un dos. Un cero. ¿Vale? Conforme empiezas a estudiar, la nota que vas a sacar, vas a ir más a la vez. ¿Qué son los 5? Si estudias, la nota. Llega un punto en que sacas más de un 5. Venga, has estudiado. Saca que un 5. Conforme estudias más horas, te acercas cada vez más al 10. Puedes llegar al 10, pero ahí no puedes pasar. ¿Vale? Entre más horas estudias, más cerca del 10. Pero hay un límite del que no puedes pasar, que es el 10. ¿Vale? Pues esta función se dice que asciende al 10. Eso se llama tendencia a una función. Otra función, que también tiene sentido. Por ejemplo, el tiempo y la temperatura. ¿Vale? Imagínate que tú calientas agua y la dejas encima a la vez. ¿Qué le pasa al agua? ¿Cuando más tiempo? Se enfría. Se enfría. Pero no se enfría. Se va enfriando. Conforme pasa el tiempo. Tiene temperatura. Pero no se va enfriar. Nunca por debajo. De la temperatura del aire. ¿Vale? ¿Nunca lo baja? Sí. ¿No? A menos 10. Sí, que está a menos 10. Pero de ahí no puede bajar. A menos 20. A menos 20. Pero de la temperatura del aire no baja. Sí. No. Si el aire está 10. Pues se queda 10. Imagínate que pone agua a 50 grados. No meta la mano que te queme. Va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Hasta que llegaba el aire. Pero de ahí no baja. O sea, que la temperatura del agua tiende a bien. ¿Vale? Estas son funciones que presentan tendencia. Una. Te voy a explicar una. Para que no me metan en la casa. ¿Vale? Tiempo. Alcohol en sangre. ¿Ahora? Tú tienes un nivel de alcohol por tu cuerpo, un mínimo, porque el alcohol se usa para ciertas cosas que arde el cuerpo. O más. ¿Vale? Que puede ser esto. Si llega uno y se bebe lo que sea, le sube. Pero ese alcohol lo procesa el hígado. Y ese nivel de alcohol en sangre va bajando. Se degrada hasta que vuelva a estar en el nivel de alma. ¿Vale? Pues el nivel de alcohol en sangre tiene una tendencia. Por supuesto, esto, ¿para qué? Yo os aseguro que aumentar el nivel de alcohol en sangre no va a ser más feliz. No, no hay ninguna, ningún estudio científico demostrado que diga que la ingesta de alcohol aumenta la felicidad de una persona. ¿Por qué la gente bebe? Pues se aburre. ¿Era eso? Yo no me lo explico.